Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de nada vamos a presentar a don Adolfo Alvistur. Buenas noches don Adolfo. ¿Cómo está usted? Buenas noches Jesús Ángel, muchas gracias por invitarme. Bueno, se está volviendo una auténtica revolución estos guantes contra el dolor de manos de artrosis. De hecho, la demanda es tal que se ha tenido que hacer un encargo especial porque el resultado es revolucionario. Efectivamente, ya sabíamos que los enfermos de artrosis de manos son muchos, es una gran cantidad de personas. Pero claro, hay artrosis de manos, artritis, dolores de manos, son tantas las personas. Y sobre todo, como el boca a boca está diciendo, que bien me van, como cambia la vida. Por eso estamos encantadísimos y aquí estamos otro día más para presentarlos. Pues amigos, luego hablaremos con Adolfo Alvistur precisamente de esto. Pero mientras tanto, vamos a las noticias. Dice la siguiente, que Sánchez reconocerá a Palestina el día del aniversario de la OLP, creada para destruir Israel. Señor Cristiano Brown, ¿a usted qué le parece que ahora nos metamos en reconocer el estado de Palestina? Y además, este ataque frontal del gobierno de España, llamando genocida, que hay que acabar con los judíos, como ha dicho la vicepresidenta, etc. Yo la verdad no quiero volver a sacar el tema de Europa, pero para algo que nos viene a ayudar Europa, es decir, ¿por qué no tenemos una postura común, señores? Yo estoy a favor de reconocer el estado de Palestina, pero creo que ni es el momento ni son las formas. Es decir, para algo tenemos una voz común encima del propio Partido Socialista, que es el señor Borrell, que está coordinando las políticas europeas. Es decir, oiga, pónganse ustedes de acuerdo, incluso dentro de su propio partido, de qué mensaje tenemos que dar. Creo que no es el momento ahora mismo. Creo que ahora mismo estamos viviendo una de las situaciones más complicadas. El conflicto de Israel y Palestina no es de ahora, viene de hace muchísimos años. Es un tema súper complejo, como expliqué alguna vez en este programa, viví situaciones muy incómodas estando en Tel Aviv y teniendo que ocultarme por alarmas ante aires, porque caían cohetes desde Gaza, una experiencia que no se la recomiendo a nadie. Una tensión, yo solo la tuve que vivir durante dos, tres días, que eran los últimos días que estaba yo en Israel, cuando fue esa entifada. Y el conflicto viene de hace muchísimo tiempo. Creo que Israel se está sobrepasando ahora mismo sus medidas, pero creo que la situación es súper compleja, como para que un presidente de gobierno sin suficiente altura de miras, con una política internacional, sin estrategia, como demostró con el Sáhara, como ha demostrado ahora mismo con Argentina, como demuestra en innumerables ocasiones, sea quien intente liderar dentro de Europa un reconocimiento. Es decir, se ha quedado prácticamente solo, los países que van a reconocer el próximo día 28 del Estado palestino son pocos, en vez de buscar dentro del seno de la Unión un mensaje conjunto. Y ahora mismo, de verdad, es que no toca. Creo que ha habido proposiciones no de ley en el pasado donde se aprobó, de forma unánime casi en el Congreso, el optar por el reconocimiento del Estado palestino. Pero, de verdad, creo que el conflicto ahora mismo se requiere otra cosa. Y el señor Sánchez está volcado a la propaganda, a la comunicación, a dar un mensaje político hacia la sociedad, pero sin carencia de estrategia. Y lo que está en una política de telediario, digamos, de noticias, de tweets, de mensajes concretos, y no una política a largo plazo. No es una política pensando en el futuro, no es una política, está más pensando en el 9J, está más pensando en un mensaje para hoy, que en una estrategia de política internacional. No existe estrategia de política internacional en nuestro país ahora mismo. Es propaganda pura y dura, es lo que estamos viviendo. Y esta es una noticia más, que aunque pudiera estar a favor, creo que lo está haciendo de una forma desafortunada, incorrecta, por ir a espaldas de Europa. Bueno, voy a leerles esta noticia, porque, claro, ¿por qué Sánchez y la mujer tucán quieren reconocer a Palestina como Estado? Dice la noticia, Palestina nunca ha querido ser un Estado. Ahí lo tenemos. Nunca. Se le dio la opción de ser un Estado con el señor Arafat, y no quiso, señor Arafat. Entonces, ¿ahora por qué viene Sánchez a premiar a los terroristas de jamás, que están gobernando por la fuerza de una región, en este caso de Gaza, y además que han hecho un ataque que han matado más de 1.200 personas directamente? Creepy Joe, cuando le cierra la puerta a Pedrito Sánchez, nos ha hecho el peor favor del mundo. Lo ha alineado con lo peor de cada casa. Entonces, este individuo, que no sabe, o sea, no tiene ningún sitio, en ningún sitio respetable del orbe mundial, realmente se ha alineado con el cártel de Puebla. Y ahí tenemos que ver las conexiones de Irán, de Venezuela, de narcotráfico mundial, etcétera, etcétera, y todos esos intereses que yo desconozco en la profundidad, pero que desde el punto de vista macro es evidente que existen. Malijas diplomáticas, etcétera, él está ahí, está apostando. Entonces, ¿por qué hablo de Palestina? Porque mientras que hablamos de Palestina, o de los insultos al presidente de la República Argentina, que sí gana elecciones, no como este, que las pierde, no hablamos de lo que está pasando de verdad en España con la economía de las familias, o con la pobreza infantil, que es escandalosamente alta en España, o con el poder adquisitivo de la familia española que está estancado hace 20 años en términos reales, o qué pasa con los salarios de la gente más desfavorecida, o qué pasa de verdad con las cifras del desempleo en España, o qué pasa con la desigualdad que hay entre territorios, o qué pasa con el suicidio demográfico de la sociedad española que estamos perdiendo población autóctona a raudales, qué pasa con nuestras fronteras, qué pasa con el debate europeo, qué Europa nos interesa, qué pasa con la política agraria común y la repercusión sobre nuestra industria agroalimentaria. Todo eso se obvia mientras hablamos de cosas que son importantes para los palestinos. La pregunta, y termino aquí, es, ¿puede Palestina ser hoy una nación? No. ¿Para qué voy a reconocer lo que no puede ser? Porque aquello es un caos. Pues vamos a continuar, porque atención que Israel abierta a los países que reconocen a Palestina y a Sánchez. Habrá consecuencias serias, consecuencias muy serias. La primera de todas puede ser que empiecen a... Ya han soltado información de los teléfonos, de hecho los espías franceses ya tienen toda la información, han soltado parte a la Audiencia Nacional. Ojo que un juzgado de Estados Unidos ha dicho a Pegasus que tiene que soltar esa información que se sepa y si juntamos las informaciones que están saliendo de cuentas de Begoña Gómez en Marruecos, según se han dado por algunos analistas, y cosas que pueda haber, ¿esto puede ser determinante para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez? Indudablemente. Estas miguitas que puede ir soltando Israel. Y hay un triángulo aquí, que intervengan los cristianos, que yo lo acabo de hacer, pero algo que es muy importante, y es los intereses de Israel hoy se cruzan con los de Marruecos. Entonces, ojo con Mohammed VI y sus intereses, y los intereses del entorno de Sánchez en esa zona. Ojo con Estados Unidos, ojo con Israel, y ojo con Marruecos, porque el aliado en el norte de África de Israel es Marruecos. Entonces, igual que Argelia lo es del eje Beijing-Moscú. Entonces, a ver. Yo, a ver, primero, o sea, hay cosas básicas del apoyo de Israel, por ejemplo, en temas de lucha antiterrorista, cosas que en nuestro país somos un gran ejemplo de lucha antiterrorista dentro de mundial, vamos, más que dentro de Europa somos un ejemplo, pero esa colaboración es notable y es importante destacar. Pero el tema de Marruecos es curioso, o sea, hablabas de Pegasus, porque cuando uno nunca da explicaciones de un tema, de un cambio de postura tan importante como fue el del Sáhara, cuando se sospecha que el presidente, cuando se sospecha, no, cuando se anuncia desde la propia Moncloa que el móvil del presidente ha sido espiado y nadie, sin embargo, da explicaciones de ciertas cosas que han ocurrido, al final todas las teorías de la conspiración, al final la gente necesita un tipo de explicación. Es decir, a mí que he estado en manifestaciones agaraui, que creo que la política española tiene responsabilidad, la política no, los españoles tienen responsabilidad sobre lo que ha ocurrido en el territorio del Sáhara, porque era un territorio español, este cambio de postura del gobierno, mínimo que merece una explicación a la ciudadanía, y sin embargo, después de años y años del Partido Socialista defendiendo resoluciones de la humanidad, cambia de postura y apoya al señor Mohamed VI, apoya a Marruecos. Es decir, es todo muy sospechoso. Entonces, que pudiera servir esto para que uno se harte de un golpe en la mesa y salgan cosas a la luz, yo a favor de la transparencia, todo lo que pueda salir a la luz, bienvenida sea, porque estoy deseando explicaciones de cosas que han ocurrido en nuestro país. ¿Está el fin de Sánchez haber firmado su propia sentencia de muerte política? ¿El enfrentarse a alguien que tiene una información que puede ser determinante para él? Si él es conocedor de que tienen esa información, antes de tomar cualquier tipo de decisión, me diría los riesgos. Yo creo que él habrá pensado mucho este reconocimiento propagandístico a puerta de las elecciones, los pros y los contras de hacerlo, cuando además muchas voces desde Estados Unidos le estaban diciendo oiga usted, es pede que no es el momento, es que no es el momento. Entonces, yo, si él ha tomado esa decisión sabiendo el riesgo de que tiene información que le pudiera perjudicar, me parece muy temerario, me parece un error estratégico brutal. A mí Hitler invadió Rusia y fue muy temerario. Sánchez, yo te puedo decir, Sánchez tiene muchísimas cosas que no me gustan, pero lo que a nivel de estrategia política, cuando por ejemplo convoco unas generales a un mes antes de unas municipales y unas autonómicas, me parece un golpe de efecto estratégico espectacular. Quiero decir, a nivel estratégico, ha hecho cosas en el pasado que me parecen buenas para su favor. Es decir, analizando meramente la táctica en una estrategia con un objetivo. Quiero decir que, hombre, estratégicamente sería un tiro en el pie si sabe que tiene la información que le va a perjudicar. Voy a leer la última noticia. Dice, los servicios de información temen que Israel rompa la colaboración antiterrorista tras el anuncio de Sánchez. Señor Juan Jara, en dos minutos, ¿usted cree que esto no solo va a afectar a que se filtre información que Sánchez no quiere, sino que esto va a afectar a la seguridad nacional? Si hay una cosa que me gusta de Israel, es el profundo sentido de nación que tienen. Ellos saben que si no se defienden con todo lo que tienen, lo pagan en términos de supervivencia. Y por lo tanto, el israelita es alguien que ama profundamente su realidad, su pueblo y su nación. Entonces, lógicamente, cuando juegas con sus intereses, ellos se defienden y se defienden legítimamente. Se defienden pues con lo que tengan y harán lo que más les convenga. Le cueste la cabeza a Sánchez o no. O sea, a veces es bueno tener a un títere que hace lo que tú quieres, pero claro, cuando te están tocando las narices diciendo que eres un genocida en tu propia casa, eso yo creo que el pueblo de Israel y sus gobernantes no lo van a olvidar y lo va a pagar no Sánchez, también los españoles que es lo más dramático de la situación. Lo triste es no acordarse muy rápidamente de todo el vínculo que España en su historia ha tenido con la comunidad judía y mirar una cierta falta de respeto a esto, es decir, señores, ser prudentes, estamos en un conflicto como dije antes sumamente complejo, no queremos políticos bocachanclas que vayan a hacer declaraciones sin un poquito de altura de miras y sentido de Estado y eso es importante y para estar en política hace falta mucho sentido de Estado y menos propagandístico y menos estrategia de comunicación. Pues amigos, estamos escuchando a nuestros invitados pero como siempre tenemos un momento de función pública y de ayudar a todos nuestros telespectadores que están pasando por esos momentos los tan difíciles con esos dolores tan tremendos de la artrosis y sobre todo la artrosis en la mano. Señor Adolfo Alvistur, la gente que sufre esos dolores tremendos en la mano, aquí tenemos además un doctor como el señor Aljara. ¿Qué podemos decirle? ¿Qué soluciones puede haber? Pues mira, ya que está el doctor esto está recomendado por reumatólogos entre Luis Fernando Villa es un reumatólogo y José de la Mata que me dijeron en un momento determinado Adolfo, tienes que comunicar que la artrosis que no tiene cura pero si hay un tratamiento para aliviar el dolor para que puedan morir las personas mejor. nosotros siempre hemos mandado que salgan baños de parafina fisioterapia alta frecuencia bueno pues esto lo hacen estos guantes es un ingeniero español que en el año 2016 empezó a hacer los estudios lo ha sacado este año patentado a la luz y lo que hacen los guantes fundamentalmente es eso es decir, los guantes tienen una parte de vibración que es alta frecuencia una parte de calor anteriormente te puedes poner unos guantes desechables que llevan una impregnación de unos productos naturales que son antiinflamatorios y analgésicos y lo que vas a conseguir en esos 20 minutos es todo lo que tendríamos de hacer yendo a diferentes lugares pues hacerlo desde casa que es lo más importante. Entonces una de las cosas que notan los pacientes de artrosis es que cuando ponen los guantes claro, el problema está que la articulación no irriga sangre en la articulación entonces ¿qué ocurre? que si no movemos porque nos duele cada vez va peor por eso las manos se van retorciendo los dedos entonces si nosotros movemos porque nos va a dejar al poner los guantes y tener calor y la vibración vamos a empezar a mover entonces eso ya es muchísimo es un avance impresionante para la gente que tiene artrosis de manos empiezan a mover y estiran los dedos esto hace que en 20 minutos aparte lo placentero que es usarlos cuando los quitamos tenemos las manos como si nos flotaran entonces pasamos un día mucho mejor podemos hacer cosas un tapón la taza el de abrir coger una taza el móvil bueno mucho mejor y luego recomendamos siempre otros 20 minutos por la noche porque también los enfermos de artrosis de manos tienen dolores al dormir con lo cual desde casa tranquilamente 20 minutos placenteros y otros 20 minutos por la noche vamos a conseguir una mejoría de una enfermedad que no tiene cura pero que si el tratamiento sobre todo quitar el dolor que es lo más duro ¿y dónde podemos conseguir esos guantes? pues mira tenemos un teléfono espectadores de distrito televisión llamad ahora porque vais a tener por un lado un precio de lanzamiento espectacular espectacular además os vamos a decir una cosa si no os van a ir los guantes os recogemos y no pagáis nada o sea que estamos tan seguros de ello que ya veréis que viene entonces teléfono gratuito tensiómetro que habla una particular vez que habla o sea nosotros a veces decimos bueno como tengo la tensión alta baja él te va a decir cómo estás gratis precio de lanzamiento teléfono gratuito 900 730 122 llamad ahora porque así sabemos que sois vosotros los espectadores del distrito de televisión y así vais a tener esta oferta de lanzamiento y este tensiómetro gratis pues ahí lo tenemos 900 730 122 amigos y recordarles que mañana pues voy a estar en la octava feria del libro de Puente de Vallecas precisamente a las 6 de la tarde pues me están lanzando una entrevista y luego amablemente a todos ustedes pues les firmaré libros mañana a las 6 de la tarde 24 de mayo en el boulevard de Peña Corbea en Puente de Vallecas y nos vamos a despedir el señor Cristiano Brown un placer tenerle aquí muchísimas gracias por la invitación un placer es mío y señor Jara encantado Jesús buenas noches señor Adolfo un placer tenerle gracias Jesús y a todos ustedes sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria nos vemos mañana de Peña Gracias.